Yo quise hacer este programa por dos cosas. Una, recrear un poco lo que fue la época de oro de los sistemas de alta fidelidad sonora en el país en la década del 70. Es una década muy particular porque hay mucha bonanza económica y las empresas pasan de ser casas o quintas a edificios, primero el piso, después el piso, grandes edificios, etc. Todo iba creciendo exponencialmente. Yo lo primero recuerdo que tengo de la alta fidelidad, probablemente se remontan al año 65, siendo yo niño. En la casa en Estado Vargas, en Castilla del Amar, había un toque a disco RCA Víctor. Era un toque a disco con un mueble grande. Posteriormente investigué. Esos toque a disco los llaman pick-up porque la palabra pick-up es recoger. Y ellos podían apilar varios discos en un eje en toque a disco análogo y había un sistema electromecánico donde entonces iba reproduciéndose todo el disco y cuando terminaban se levantaba el brazo el lector y caía el siguiente disco de la pila y se reproducía por completo hasta que se acababa la pila. Estos pick-up tenían una altavoz de full range, es decir, que no tenían separación de agudos y medios ni bajos. Eran solo altavoz que trataban de reproducir pobremente casi todo el espectro audible. Yo me imagino hoy en día que si acaso reproducían desde los 800 Hz a los 7.000 o 10.000 Hz. Mi próximo contacto con el sonido, ya en el año 68, un regalo de Navidad, me traen un grabador pequeño de ril de 3 pulgadas. Y ese grabador, no 5 pulgadas, perdón, ese grabador pues era un grabocito pequeño, traía su micrófono y ahí tuve mis primeras experiencias grabando mi voz primero y grabando de allí a una radio pues algunas canciones. Por supuesto la calidad sonora pues era muy pobre y grabando acústicamente del micrófono a un altavoz de una radio pues todavía era más pobre. Pero disfruté mucho de ese aparato y fue mi primer contacto, es decir, el aprender a pasar la cinta por los cabezales y todo esto. Posteriormente en el año 69, dos años después del terremoto en Caracas, nosotros nos mudamos a la isla de Margarita, donde viví 3 años. Y allá en diciembre pues me regalan un tocadisco Silvana, un tocadisco portátil que podía funcionar con baterías, con pilas. Y bueno, trae su cornética integrada, su radio y qué sé yo. Ese es mi primer tocadisco y bueno, compré discos de esos, de los pequeños que eran 45 revoluciones por minuto, los más grandes que eran los long play de 33 revoluciones por minuto. Creo que el primer disco que compré fue de los Beatles o probablemente de los Archie. Si fue el de los Beatles fue One of All Your Hand y si fue el de los Archie era Gene William. Paralelamente a ese tocadisco, pues mi papá era marino, mercante, dejaba en barco y yo viajaba con él en vacaciones. Mi papá se apareció un día con un grabador portátil Panasonic y este grabador era cassette. Y recuerdo que él compró un cassette de éxito del ayer, no sé qué volumen era, debe haber sido uno de los primeros. Ahí estaba la canción Younger de Union Gap y estaba una de Tom Young, Chara, I Need You. Y bueno, por supuesto, ahí hice yo mi jugada, ese grabador tenía un microfonito y bueno, muy limitado. Yo grababa el tocadisco a los cassettes, entonces podía llevar el grabador en el carro, en los paseos y oír música en el carro. De allí, pues, nos mudamos de nuevo acá a la capital, a Caracas y yo comienzo aproximadamente a los 11 años, a los 11 años de edad, a frecuentar una tienda que quedaba cerca de donde vivíamos, en la avenida Ordeneta. Había una tienda en Ibarra, Madrice, que se llamaba Char de Venezuela, y era una tienda mayormente de electrónica, pero después ellos trajeron cosas del hogar, electrodomésticos, pero tenían una zona, una esquina, pues, que era la parte de alta fidelidad. Y ahí tú veías en la vidriera, pues, los grabadores, los amplificadores, los altavoces. Yo me enamoré de un grabador, el TC-165 de Sony, me gustaba el concepto de, digamos, visual, ¿no? Era una consola, era un grabador de carga horizontal y tenía, por primera vez vi lo que era un fader, ¿no? Un control de volumen, este, deslizante. Y, bueno, los dos mediores de ViewMeter, más la cantidad de switches que yo veía, que me parecía fascinante, ¿no? Comparado con ese pequeño grabador que yo tenía en la casa. Me recuerdo entonces que comencé una campaña con mi padre para que comprara ese grabador. El vendedor de la tienda me explicó que eso era un deck. Y, sí, porque yo estaba enamorado del aparato, pero entonces el vendedor de la tienda, viendo mi interés, pues, me explicó que eso era un deck. Y yo le preguntaba qué significaba eso y me decía, bueno, que eso no funciona solo. Tú necesitas comprar un equipo, tú necesitas comprar un amplificador y unas cornetas para que él suene. Y yo, ah, ok. Y, bueno, yo, yo, a toda esa información la transmití a mi papá. Yo no sé cuánto tiempo estuve soñando con que se comprara ese grabador, este, pero fue, fue, fue más de un año. Y un día, probablemente cuando yo tenía 14 años, 13, 14 años, mi papá se apareció en uno de los viajes con un equipo que podríamos llamar dos en uno. Era cassette y radio. Y traía dos altavoces, dos altavoces pequeños. Eran full rango también, un altavoce probablemente de 6 pulgadas. Era marca Iowa. Y no recuerdo bien ahorita el modelo. Bueno, cuando tú lo encendías, pues se prendía esa pantalla de la radio en colores, pues amarillo y verde. Y te daba que el aspecto, te transmitía aquello de tecnología, ¿no? Allí, pues bueno, sonaba mucho mejor que el grabador portátil y que el tocadisco. Pero el tocadisco lo seguí utilizando, pues porque este aparato no traía tocadisco. Y, bueno, buscando la manera, yo quería encontrar la manera de conectarse el tocadisco para que sonara en el equipo. Y me acuerdo que había una tienda electrónica frente a la casa del señor Yamayori. Y yo iba para allá a preguntarle que cómo hacía para hacer que el sonido del tocadisco entrara en el equipo grande. Y entonces sonara por las cornetas del equipo grande. Fueron mis primeros contactos y el señor con mucha paciencia me explicaba, ¿no? Que eso no se podía hacer así porque esa señal del altavoz del tocadisco yo no podía introducirla en ese aparato, en la entrada de línea, porque podía dañarlo, porque era de mayor potencia, etc. Y, bueno, con ese aparato, pues tuve como desde el 74 hasta el 77. Creo que empezó a fallar por ahí en el 77. Yo me gradué de bachiller y, bueno, a mí me habían ofrecido un viaje para el exterior. Yo viajaba en los barcos con mis padres, pero este viaje era solo. Ya iba a cumplir 18 años. Y yo pedí que me dieran el dinero porque yo iba a comprar un equipo. Y es ahí donde entro realmente en el mundo de la alta fidelidad y mis primeros contactos con el sonido profesional. En esa época, la devonanza, pues como había dicho, las tiendas estaban muy surtidas, ¿no? Y yo comienzo, pues, a ver que hay unas cornetas enfrente. Había una tienda, una pequeña tienda de sonido llamada Pepe Disco. Muy pequeña, sí. Esa llegó tres metros por cinco metros de fondo. Y el tipo vendía bastantes discos, ¿no? Estaba bien surtido. Y un día caminando por allí, viniendo del liceo, ¿qué sé yo? Veo que tiene dos altavoces, dos cornetas grandes, más o menos a esta altura, en fórmica blanca con tela negra de frontal, la rejilla, una tela como de aluminio. Y, bueno, las cornetas estaban montadas en unos pedestales, un pedestal, un trípode, con una base y ahí estaban montadas las cornetas y él las tenía isolando. Bueno, eso ha sido un escándalo. Y yo le pregunto que si esas cornetas estaban en 20, me dice que sí. Yo le digo, ¿cuánto? Creo que eran 2.500 bolívares, que para esa época eran cerca de 500 dólares. Y, bueno, entonces yo las reí y las compré, ¿no? Y entonces él me pone en contacto con el dueño de esas cornetas, que era Luis Hernández. Y, bueno, Luis también, pues, digamos, hace buena llave conmigo. Me lleva a su casa. Resulta que ese es el que él tenía un equipo para alquilar, que aquí lo llamaban Miniteca en esa época. Y él la estaba desmantelando, pues, porque se iba a dedicar a otra cosa. Y estaba vendiendo los equipos. Entonces estaba vendiendo también, aparte de las dos cornetas en fórmica color blanco, un mueble color blanco que ellos usaban en sus fiestas, que era para dos tocadiscos, un amplificador, el mezclador, y una gaveta que tenían ahí con un lado de cassette. Y, bueno, yo le digo, ¿cuánto me vende el mueble? Creo que me lo vendió en 500 bolívares, eran 100 dólares, o de repente un poco más. Pero, claro, ese mueble nada más podía, estaba cortado para empotrar dos tocadiscos ingleses, garrarse los 100. Una belleza de tocadiscos me enteré después y los compré. Eran un metálico color blanco. Y, bueno, yo compro los tocadiscos y, porque yo tenía el dinero disponible, entonces, el amplificador que iba allí estaba, era un Sansui japonés, A1-M500, top line de la línea. Y yo comienzo a buscar ese amplificador por Coba Caracas en todas las tiendas, por teléfono y nada que los conseguía. Termino consiguiendolo en Margarita. Y en ese tiempo en Margarita había lo que llamaban zona franca, donde no pagaban impuestos. Me acuerdo que me costó 1.750 bolívares, que al cambio eran cerca de 500 dólares. Y, bueno, yo viajé a Margarita, agarré un avión, le fue hasta allá, compré el amplificador en la línea 4 de mayo, en una tienda de sonidos que estaba cerca del aeropuerto Viejo. Y, bueno, decido, pues, traerle mi amplificador. El problema era que, como había control, en la zona franca no te dejaban sacar un equipo de vida. Y, bueno, yo recuerdo que desarmé la caja y armé un mamotreto de cartón y nylon, que parecía una cosa terrible, y no un amplificador. Y entonces, pero el amplificador pesaba 25 kilos. Y me tocó traérmelo en una mano, pasar por la vana, pues, como si estuviera llevando ninguna carga. Y logré pasar mi amplificador. Y, bueno, automáticamente, Luis, pues, nos pusimos de acuerdo y él me dio un curso de audio. Mi primera instrucción formal de audio fue de tres días con ese amplificador, porque era un amplificador tan elaborado y con tantos controles, que, obviamente, pues, requirieron, pues, una formación técnica allí. Y me hizo un aspecto, ¿no?, en lo que era preamplificador, amplificador, control de agudos, medios, bajos, el load, los filtros de agudos, filtros de bajos, este, estéreo, inverso, reverso, así. Y, bueno, posibilidad de convertirlo en cuatro canales, con un decoder, tenía la sección de preamplificación y amplificación separada, así que tú podías usarlo como amplificador o como pre de otro. Y, bueno, comencé yo a hacer mis contratos allí, de alquiler. Comencé a hacer fiestas, entonces, bueno, eran otros tiempos. Y disfruté mucho esa parte, ¿no? Era la época de traer discos importados, la época del disco music. Lo llamaron aquí, dance music. Este... Y, bueno, me compré unas agujas Shure, que tenían mayor sensibilidad que la del amplificador, lo cual te permitía, entonces, pues, a mitad de volumen ya el amplificador estaba lanzando todo. Creo que esas agujas tenían 2,5 mil voltios por canal, una cosa así. Y la sensibilidad del amplificador era la mitad. Y, bueno, ahí comienza el camino, pues, más interesante, porque yo, entonces, comienzo a frecuentar las tiendas de alta fidelidad. En Caracas, en Almiro, donde está, estaba Audio Video Caribe, que me quedaba también relativamente cerca. Estaba... Otras tiendas electrónicas. Pero yo la que más frequentaba era Audio Video Caribe, pues. Y estaba bien sustida. Yo tenía amplificadores, pues, eran paredes de amplificadores. Era una tienda aproximadamente como de 10 metros por 20 metros de fondo, un poco más, 25 metros de fondo. Y, bueno, la pared, pues, había todos los amplificadores, más que todo los japoneses, Kenwo, Aiwa, Sony, Tenmi, Panasonic. Yo no me acuerdo haber visto ahí Sansui. Había el Sansui, pero la serie plateada, con radio. Y, bueno, altavozes también. Tenían Jensen, tenían Teac, tenían Iowa, tenía Sony, Panasonic. Y, bueno, comienzo a tener interacción con esa tienda y hablar con el gerente. Y, bueno, pues, me fui quedando allí. Y un día me llegó esa sorpresa que el gerente se fue y el dueño de la tienda, que era Constantino Hernández, pues. Y le estaba montando otra tienda en paralelo, en un centro comercial nuevo en esa época, que era el centro comercial de Ciudad Tabanaco. Y estaba montando su local nuevo y ahí es que estaba dedicado, porque yo me imagino que él tenía la visión de que ahí es que era la cosa y no en el centro. Pero a cargo de esta tienda del centro estaba la hermana y él me contrata a mí como subgerente de la empresa. Y yo comienzo, pues, a los 19 años, 18, 19 años, pues, se abre ese mundo donde yo puedo entonces oír cornetas y combinar esta corneta con aquel amplificador y con aquel grabador y con este tocadisco. Y ya todo el día probando el equipo, imagínate tú, pues. Entonces tuve mucha oportunidad de oír las diferencias entre un equipo y otro, entre una marca y otra. Y ahí fui puliendo, pues, cada vez más el oído y la elección. Me recuerdo también que veníamos discos, ¿no? Y esa parte también fue una experiencia fascinante. Esa potestad a los 19 años de recibir al vendedor de sonográfica y qué sé yo. Y entonces tú le decías, bueno, mira, tráeme este, tráeme aquel, tráeme dos de este último. Y bueno, por supuesto, yo compraba también discos ahí y me salían con un precio mayor. Y si compraba equipos también, aquí viene también otra faceta, ¿no? Yo seguí comprando equipos. Pero en la tienda entonces estaban todos estos poco amplificadores, cornetas, grabadores de cassette, tocadiscos y qué sé yo. Pero había unas switcheras electromecánicas. Había varias marcas, había una Payoneer. Y yo le propongo al dueño de la tienda conectarlas porque estaban desconectadas, ¿no? Esa switchera te permitía decir, que un cliente te dijera, bueno, mira, yo quiero oír este amplificador, pero con estos altavoces, con este grabador de cassette y con este tocadiscos. Y entonces tú en la switchera decías amplificador 1, los altavoces 3, el grabador 4, así. Y entonces el cliente oí de ahí y comparaba, ¿no? Y decidía su compra. Yo le propongo al dueño de la tienda, pues, conectar esa switchera. Y yo le digo, me acuerdo que le cobré como que fueron 250 dólares, ¿no? Porque yo calculé que en tres días teníamos esa instalación lista. Y la hice con un gran amigo, Ángel Montefusco. Y bueno, comenzamos a instalar. Yo le dije a Ángel, bueno, tres días tenemos esto listo. Y eso fue un primer diciembre, algo así. Y en tres días no fue. Era casi el 31 de diciembre y estábamos nosotros todavía tirando cables, porque, claro, eran dos paredes de cables por corneta para cada amplificador y después de la switchera, la corneta. Todos los equipos también con extensiones de RCA para poder llegar a la switchera. Es decir, aquello fue un desastre y logramos conectar tres switcheras, tres paredes. Fue fascinante el resultado, pero la experiencia fue amarga. Desde el punto de vista financiero fue realmente terrible lo que pasó. Y eso quedó como una anécdota, ¿no? Es decir, como un cuento. Es decir, uno con dragones me decía, ¿cuántas cosas? Tres días. Entonces, bueno, las tiendas también tenían cantidad de material. Íbamos impresos, ¿no? Tú llegabas y en la vitrina había un cerro de cada uno de los equipos que tenías allí. A veces era la moda. Llegaba Sony y te dejaba un paquete de catálogo de una página impreso a full color con las especificaciones técnicas de cada equipo. Ahí me encontré con uno de mis primeros libros de audio de Payoneer, que es la alta fidelidad. Y me quedé con él como te explica las especificaciones técnicas, que es el dumping factor, que es la impedancia interna, la impedancia de carga, todo ese tipo de cosas. La sensibilidad en milivoltes. Y los primeros conocimientos que tuve desde el siglo. En esta tienda pasaron muchas cosas, porque yo tenía la potestad de pedir equipos también. y bueno, ya uno va conociendo lo que era Teac. Apareció primero el grador, un casero, el 450, que también era carga horizontal, pero a mí me gustaba tanto como el diseño del Sony. Pero en eso Teac se transforma y lanza su serie profesional, Teac-Tasca, ¿no? Y comienza otra carrera. Los equipos que yo había logrado reunir eran los Otto Carisco, un garras 0-100, el mezclador Sony, el MX-650, un mezclador muy sencillo, nada más de fader, y selector de entrada, y un máster. Los disc-yokis en esa época mezclábamos por oído, es decir, no no tenías monitoreo del tocadisco que no estaba el público, tú monitoreabas normalmente con los altavoses al frente, no había monitoreo en audífono, entonces cuando estabas sonando un disco, pues tú ibas colocando el otro y lo ibas cuadrando en vivo, procurando que el público no se enterara, porque si no se sentaban y tú quedabas con un maldito yoke, o sea, que era un trabajo artesanal totalmente, pero en ese mismo año, 78-79, Tascan lanza pues esa maravillosa serie aquí en Venezuela, que ya tenía ya tiempo en el exterior, pero llega con fuerza en esos dos años, aparece entonces la mezcladora Tascan con sus perillas de colores, con su cantidad de recursos y vamos a estar claros, el asunto es que en esa época pues una consola de estudio costaba 20 mil dólares, 15 mil dólares, la más económica, y entonces claro, llega Tascan con esta consola que son una especie auxiliares con una cantidad de probabilidad de hacer conexiones internas entre ellas mismas, mecánicas en la parte de atrás, tú podías sacar una señal y la introducir en la consola para algún efecto que quisiera, y entonces bueno, esta consola te permitía entonces por primera vez monitorear oído en vivo, tú podías tener un disco sonando al público porque esa consola tenía entrada para dos tocadiscos y los últimos cuatro canales tenían entradas de fonos, estelio, entonces, y entonces bueno, tú podías entonces monitorear o conectar la consola que te permitiera entonces por audífonos, inclusive hasta oír por un oído un tocadisco el que estaba al aire y por el otro oído pues el tocadisco que no estaba al aire hacías tu mezcla en el audífono y después hacías el freado. Simultáneamente pues estaba también saliendo al mercado masivamente el mezclado pequeño en Yuma por 75 dólares, 90 dólares y bueno, ya comento sobre eso. Lo cierto es que bueno, yo me compro mi Tafka trabajando ahí en el Vido Caribe aprovechando que me dan entonces ese descuento del 40%, si mal no recuerdo, un descuento considerable. La consola me contó como un mil dólares o un poco menos. Y bueno, aquello fue un descubrimiento porque se abre ese mundo de los estudios a mi alcance que es el gran paso. Y bueno, me entero de todos esos controles lo que es un Vido que usted va a diseñar, el Vida recibe, la interconexión de la consola, su mezclador, el paneo, las asignaciones de salida y la ecualización por canal pues con cortes, este se dio corte paramétrico. Y entonces bueno, me compro también pues mi negocio seguía creciendo y me compro el grabador de carretes A7300 de Teac, que era bastante alto. Bueno, no me fascinaba su diseño alto. A mí no me gustaban los carretes desde el pequeño, me gustaban a veces el 10 pulgada. Y bueno, con ese grabador yo hacía mezclas y entonces eso me permitía ir a un evento y poner la mezcla en el grabador sin tener que estar mezclando ahí continuamente en vivo. Claro, tenías que hacer tu show en parte del trabajo y entonces bueno, sí hacía tu mezcla, pero podía también descansar haciendo una mezcla con el grabador. Y bueno, trabajando ahí en esa tienda conozco un gran amigo que ya no estaba, Julio Peña, el ingeniero Julio Peña de... trabajaba en la compañía Canteré, pero era un amante del audio de toda la vida y uno de los pioneros en dar clases ahora en Venezuela. Daba clases en el Museo de Cine, Radio y Televisión en Parque Central que después terminó en Radio Caracas Televisión que es un anexo a Radio Caracas Televisión y yo di clases muchos años después en ese anexo de Radio Caracas Televisión. Julio es un amante del audio pero bueno, como ninguno. Él se acerca a mí, hablamos, hacemos a mi terna tienda, me dice que tiene una consola M3 y yo le digo que tengo un M3 también y entonces me llevó a su casa que quedaba cerca de la mía en el centro en esa época y bueno, me enseñó su M3 y me enseñó una que va a comprar que es la M15, una consola que creo que era 24 canales, modular, pues, intercambio de los modos, que él quería grabar los 8 canales porque él tenía un local en una torre de capriles y ahí tenía un mini estudio en el sótano y bueno, él trajo su consola M15 y él trajo el primer grabar que yo vi el TASCAN 88, 8 canales con cinta de media pulgada si no me falla la memoria y bueno, lo hacía como hobby más que todo, más que, con miras y negocios pero lo hacía como hobby, es la más de la profesión. Él me presenta posteriormente a Feliciano Salerno de la compañía Faseable, un gran amigo hoy en día y a Feliciano yo lo había conocido por accidente en representaciones Crown, probablemente unos meses antes de conocerlo formalmente. Yo fui a buscar algún accesorio de representaciones Crown y estaba un tipo en el mostrador ahí discutiendo cuestiones técnicas con uno de los jefes técnicos de Crown. Crown era la, no tiene nada que ver con amplificadores Crown, era la representante de Teat y Sansui en Venezuela yo lo que traía Teat y Tazcan y Sansui ¿no? Y bueno, ese individuo me llamó la atención porque la firmeza de sus argumentos y bueno, sorpresa es que después lo conozco por medio de Julio y sin una gran amistad pues este y bueno, con Julio estuve a punto de montar un negocio junto con un gerente que se fue de Peruvido Caribe pero eso no no prosperó ¿no? Pero seguimos siempre en contacto y siempre con la amistad y yo vivo mucho en mi estudio y nos encontrábamos con Feliciano con Chano pues para tomar café y discutir y proyectar y soñar y cosas todas ahí pues entro en el mundo profesional de lleno pues ya no estaba muy relacionado con audiolama tenía mucha amistad con Bartolini y Carlos Joseca y bueno ahí me entero pues que los comentarios que yo leía en la plaza en los toques eran las eliminator de la E-Trois y después voy a la tienda conozco a Carlos compro un nuevo grabador de luces para mi sistema creo que era Dynacol no estoy muy seguro era europeo porque Carlos traía muchas cosas de Europa y bueno yo seguí creciendo hice un capital y bueno con el Luis Hernández que tenía contacto también con la tienda de especialistas del profesor Oscar Álvarez gran amigo mío hoy esa tienda pues lleva de joven a soñar con esas fórmicas gigantes antes de Glancy este y bueno resulta sé que Luis me empieza a hablar de la maravilla el sonido de la Glancy me habla de estas cornetas la 1204B que wow que yo tenía que oír las que eran espectaculares que Oscar Álvarez en la tienda la puso sonar con el amplificador más pequeño de Salsui creo que eran 10 ratos por canal desde el 2 a un 2.22 que siempre lo quise tener y nunca lo pude comprar nunca lo pude conseguir y bueno entonces ponen allí y me dicen que bueno con ese amplificador tan pequeño la corneta era tan eficiente que con ese amplificador tan pequeño semblaba los vidrios de la tienda y que por supuesto sonido era excepcional y bueno recuerdo que entonces hicimos un paquete y con otro amigo que creo que se llamaba Juan Garavito pues este decidimos comprar cada uno un par Luis un par yo un par y Juan otro par total compramos tres pares de cornetas en efectivo costaron 8.000 bolígeles cada par que era equivalente a 1.000 dólares y bueno y bueno se me presentaron la camioneta con aquellas cargas para yo subirla en el apartamento tuve que desembalarla porque no cabía con el embalaje en el ascensor que era inmensa una corte más o menos de alto de este ancho de este fondo y bueno me tocó romper y bueno me llamó la atención que el embalaje era de manera del pino yo le sobró el pino y bueno cuando yo oía aquellas cargas pues mi vida cambió mi mundo cambió y por eso es que hoy en día me dedico a la psicocustica aplicada cuando oía esa diferencia yo había estado oyendo altavoces caseros Sony Itachi IWA Kenwood Panasonic TENIX pero cuando yo oía Altrelancy pues la vida ya nunca fue la misma también comienzo a oír una JBL ya no tenía un par de JBL un club exponencial llegamos a hacer un trabajo juntos que nunca cobramos ahí en el parque eléctrico y después yo les alquilaba mis artes a ellos para fase audio para que también hicieran unos toques hicieran un toque en el teatro creo que los Fedro en la avenida Libertador y ahí se fueron por cierto se dañaron dos de las artes pero ahí me enteré que era sencillo pues cambiarla cambiar la bobina desarmada colocaba la otra estormillada y bueno ese mundo profesional pues se abrió completamente llega la gente de Cinefoc de Venezuela los hermanos Asaf Bradley y traen la cajera a Venezuela y me acuerdo que estuvo en el lanzamiento la presentación que si más me recuerdo de mi esposa bueno entonces los hermanos Asaf hacen esa conferencia y creo que fue la primera que yo viví en Venezuela de parte de una marca ¿no? impresionante ahí se presentó el AKG orina el 414 que creo que se llama el 450 y por ahí anda la cosa también los dinámicos los micrófonos dinámicos 330 de los cuales en la serie reciente el 330 se usó muchísimo en las televisoras sobre todo en la edición llegó o sea mucho el micrófono AKG 310 dinámico y los audífonos de AKG se llama Maravilla nosotros conocíamos desde el principio de los 70 los famosos Coco el Pioneer pues que yo llegué a tener uno que vino con el equipo algo que mencioné anteriormente y creo que será modelo 305 este bueno y cuando yo probaba en la tienda en Radio Radio Caribe 78-79 pues ahí llegaron los audífonos que me gustaban porque eran más pequeños había unos bueno unos pesados por supuesto y antes llegaron los bellos si no estoy equivocado junto con los llegaron las marcas alemanas ¿no? y dicen ahí se creo que llegó algo también y entonces claro si aparece más austriaco con AKG pues este y cuando vimos aquel micrófono el K141 pues aquello era del cielo la tierra con una producción prácticamente casi de 20 20.000 Hz con una calidad de bajo una profundidad igual así que era del cielo la tierra y el más famoso del estudio ¿no? el K240 todavía todavía se fabrica bueno ese mismo año con todas esas cosas que estaban pasando pues cuando yo compro los tocadiscos los compro en el video Casanova de Sabana Grande ahí conozco un gran amigo que sería un gran amigo el técnico Alfredo Rojas que después fue técnico de la central también de la facultad de Antología y yo era coleccionista de discos y tenía un equipo Marán ahí conocí el sonido de Marán total que bueno yo conocí todos los equipos de esa época los oí ¿no? también me tropiezo con JBL y con McIntosh unos clientes de la tinta de Udilo Caribe la de Udilo Caribe no vendía McIntosh lo vendía a los Maracalim a la cual fui muy poco en el edificio de PIN 5 en esa época pero pero si llegué a conocer los McIntosh los llegué a oír hoy la JBL la 43 43 llegué hoy la 43 50 la gigantesca y bueno el el punto allí es que en el 79 pues yo viajo a Nueva York y me traigo un grabador C1 un grabador de casete maravilloso tres motores tres cabezales te permitía monitorear en tiempo real mientras estaba grabando o podía abrir lo que ya estaba saliendo grabando la cinta esa era una época donde había muchos problemas con la cinta la cinta podía ser de mala calidad podía estar mala tú podías hasta hacer una grabación y no te enterabas que estaba mala sino hasta después que terminabas y la devolvías pero con este tipo de grabador profesional pues al tener tres cabezales uno borraba uno grababa y el otro reproducía y todo a la vez por lo tanto todo el paso lo suyo y que podías comparar cómo estaba el sonido de orina con el que ya estaba saliendo grabado en la cinta recordemos que el sonido de la cinta pues la cinta era más delgada menos en menos anchura pues entonces la reproducción de frecuencias ahí pues costaba más TASCAN logró entonces de esa maravilla de 20 a 20 mil hertz con cinta superabilidad y también la gente de Nakamichi lo que pasa es que Nakamichi tenía lo que llamaban sistema de bien de ecualización propio entonces no eran compatibles con otros grabadores en esas primeras generaciones así que lo que tú grababas en Nakamichi pues se quedaba en Nakamichi si oías en otro grabador no va a sonar bien y miserables y bueno esa época mágica mágica de recursos de equipamiento entonces tú podías hacer todas aquellas comparaciones oír distinguir discriminar y de ahí es que te vinieron todos esos criterios por toda esa esa facultad esa seguridad cuando dices que este equipo te gusta porque lo probaste y lo compraste con una cantidad de sistemas es una cuestión de caprichos si hay un aspecto de ingeniería por ejemplo yo entre los amplificadores de Sansuri a un 9500 por ejemplo años después me enteraría que la filosofía del fundador de Sansuri era deja que los productos salen por sí mismos es decir la imagen que transmite a mí me encantaban los amplificadores de Sansuri pues en su color negro su majestuosidad su poder ese amplificador pesa 25 kilos y tú ves que lo que te enamora todavía hoy en día te impresiona impresionan las nuevas generaciones cuando lo ven y la cantidad de conexiones que tiene etcétera entonces a mí no me gustaban las líneas de amplificadores plateados caseros no me gustaba el color casero yo llegué inclusive me presentaron a dos equipos y además intentó vender sistema doméstico me invitaron a Yamaha a los 19 años y me presentaron la línea de amplificadores nuevos y tal los oídos escuché era el sonido promedio de todos los equipos japoneses es decir un bonito diseño muy limpio plateado plateado blanco pero mi atracción eran los Sansui y no cualquier Sansui esa línea de Sansui que considero yo que fue el tope de creatividad del genio que creó Sansui esa es la anterior la serie X500 donde estaba el 9500 el 8500 el 7500 y la serie anterior que eran los tres números pues el AU999 el 777 el 555 el 222 y por supuesto el de todos los tiempos el amplificador de tubo de Sansui AU111 que para terminar este cuento me pasó algo bien particular porque yo hice un artículo que tiene años en internet que se llama mi amplificador de Sansui AU19500 y ahí yo digo que bueno a lo maravilla por supuesto este amplificador para la música pop y termino diciendo pues que que es una obra de ingeniería pues de primera y que yo quería conseguir un AU111 de colección de tubo este no es una condición sine qua non o un leitmotiv pero si siempre me gustaría tener un AU111 lo cierto es que alguien leyó mi artículo y se puso a buscar esos amplificadores en pocos años después me encuentro con el técnico de Alvaro Maracán y me dice que le pregunto por una UCI si ha visto alguno para él que si le cae uno lo venda y me dice yo acabo de vender uno hace dos semanas un poco más de 100 dólares una cosa así y yo ¿qué? ¿por qué no me analizaste? no yo no sabía es un tipo que se puso a buscar en internet y leí un artículo de Sansui y vino por aquí desesperado y yo estaba ahí el 111 y se lo dio yo mismo me puse en la sobre bueno gracias por escuchar esta historia espero que les haya gustado empezamos a hacer este recitivo de un segundo programa con algunos invitados históricos que fueron fundadores pioneros o hijos de pioneros de todo lo que fue este maravilloso mundo del alta fidelidad los años 70 yo soy de yo creo pertenecer a la tercera generación del sonido de alta fidelidad la primera pues en los años 40 aquí donde estaba papá el otro tino que se yo después viene la de los hijos de ellos y después viene la mía por ahí anda la cosa gracias por acompañarme la de los hijos de alta fidelidad la de los hijos de alta fidelidad y después de alta fidelidad la de los hijos Gracias por ver el video.